¿Qué onda amigos? Yo soy Cheche y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión me encuentro en un lugar donde trabajaba antes porque como ya vieron en el título, si vamos a hablar del pasado pues tiene que haber algo relacionado con esa parte de mi vida y una de esas es este lugar, este lugar trabajé yo hace mucho 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 tiempo como mesero y que bueno, hablando del tema de esto me hubiera gustado saber antes de los 20 años, la verdad es que hay muchas cosas que me hubieran gustado saber, hay muchas cosas que en verdad yo me hubiera pues evitado problemas, cosas, experiencias que ahorita justamente vamos a platicar un poquito de eso y bueno, por si algún día ustedes quieren venir, la verdad se los recomiendo mucho si vienen de visita por ahí por las pirámides, por estos rumbos pues pueden pasar aquí, echarse una cervecita, una comidita, digo de antemano, les voy a dejar abajo en la descripción la ubicación y su Instagram para que puedan igual ahí buscar la ubicación, se llama Café El Hombre de Tepexpan, que en verdad súper súper recomendado y bueno, platicando un poquito y retomando esa parte de qué me hubiera gustado saber antes de los 20, yo creo que uno de los puntos importantes o principales que llegamos a tener muchas dudas, muchos problemas los jóvenes a esa edad o las personas 20, es por ahí más o menos, es la parte del trabajo, la parte laboral, un dolor de cabeza porque no sabes qué hacer, no sabes a qué dedicarte, tienes muchos gustos, tienes muchas dudas, se vienen muchas muchas preguntas a la cabeza que hay muchos caminos por hacer, hay muchos caminos por abarcar, pero lo principal es hacer algo que a ti te guste, hacer algo que a ti te llame la atención, que te sientas bien. Obviamente hay circunstancias donde debes de tener ciertos límites, ciertas cosas, de decir, ¿puedo hacerlo? ¿no puedo hacerlo? ¿o sí puedo hacerlo? ¿pero ahí conlleva tal cosa? Bueno, muchas 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 preguntas. Yo en lo personal, la vida la vas enriqueciendo a base de experiencias y esas experiencias pues hay momentos malos, momentos buenos que a final de cuentas tienes que pasar. Entonces yo les recomiendo, si tienen dudas, vayan experimentando poco a poco para que vayan formando su camino. Eso es en la parte laboral. Y otro de los puntos que me hubiera gustado saber o hacer en ese tiempo es tener disciplina. La verdad es que yo soy de las personas y siempre fui de las personas muy indisciplinadas que por el simplemente hecho de levantarte a una hora bien, comer a tus horas bien, hacer deporte, bueno, depende mucho también en la cuestión laboral. A mí me llegó a causar muchos, muchos, muchos problemas por lo mismo, porque yo no era tan disciplinado que hay veces que llegaba tarde por no levantarme temprano, por no desayunar, problemas de salud precisamente por lo mismo, estrés, etc. Entonces yo creo que una de las cosas que recomiendo mucho a las personas que están ahorita a esa edad es que traten de trabajar un poquito en la disciplina, que es muy importante y en verdad a futuro les va a ayudar bastante, bastante. Otra de las cosas es aprender a decir que no. Créanmelo que si yo hubiera aprendido a decir que no, cuando en verdad lo debí de haber hecho, me hubiera evitado experiencias malas, me hubiera evitado muchos problemas porque también llegó a pasar eso, que por no saber decir que no, por no decir que no, en serio, pasé ahí cosas que no quisiera yo como recordar y que bueno, hasta la fecha siguen repercutiendo, pero eso es algo muy importante. Una cosa es de que tú sabes cuando algo está mal, pero tienes curiosidad de hacerlo y tienes esa duda así como sí y no, esa es una decisión que tú vas a tomar. Pero cuando has una decisión que tú no quieres, pero que alguien más te está obligando, ahí es muy diferente en esa parte. Créanme lo que lo mejor es de que tú tengas tu propia decisión y tratar de hacer entender a esas personas que esa decisión es tuya y que no la vas a mover, porque en verdad si aprenden a decir que no, se van a evitar muchos problemas. Uno de los errores más comunes que tenemos, y no solamente es edad, sino en cualquier etapa de nuestra vida, es el compararnos con otras personas. Yo creo que el compararte con otra persona sinceramente es algo que debes evitar, por bien o por mal o por un lugar donde estés o no estés. Sí es muy difícil ciertas situaciones, pero es más importante trabajar en esa parte. No te compares, trabaja más en qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal y evitar un poco eso con otras personas, porque a final de cuentas la parte de la autoestima puede llegar a repercutir mucho en ti. Se los recomiendo, no se comparen con nadie. Dónde vivas, a qué te dediques, qué hagas, qué no hagas, cómo eres, no lo hagan. Mejor trabajen en lo que no les gusta, trabajen en lo que no se sienten a gusto para poder hacer esos cambios que a final de cuentas, volvemos al mismo punto, va a ser decisión de ustedes. Entonces, evita las relaciones tóxicas. Vamos a hablar un poquito de la parte del amor. Entre esas edades de los 18, 20, 23, por ahí, entre ese circulito de edades es cuando todos queremos estar con el amor de nuestra vida. Y hay ciertas circunstancias en las que dices qué está pasando. Al principio las parejas las vemos como, wow, todo es color de rosa, todo es bonito, todo es así, todo es hermoso, pero poco a poco cuando ya vas conviviendo más con la persona te vas dando cuenta de ciertos errores que, y no me refiero a errores de la persona, sino errores que a lo mejor tú consideras. Y yo creo que en cualquier etapa de relación es, llega a pasar. Pero más, más a esa edad porque es cuando más te enamoras, es cuando más piensas que, wow, esta es la persona con la que me voy a quedar el resto de mi vida. Pero ya que empiezas a ver esos puntos de que no te sientes a gusto, de que dices, ah, esto no me gusta, pero voy a seguir porque va a cambiar, porque él va a ser diferente o ella va a ser diferente, como esos puntos que en verdad son puntos tóxicos, son puntos que no te van a llevar a nada y que al final de cuentas tú los pones como pretextos de que los van a cambiar cuando en realidad hay veces que las personas son así. Entonces, yo creo que en esa edad evita las relaciones tóxicas, tanto relaciones sentimentales como amigos, como personas conocidas. Te vas igual a evitar muchos problemas. Aprende a aceptar de tus errores. Esa frase ha sido muy fuerte para mí, porque cuando uno es orgulloso es cuando es más difícil aceptar precisamente tus errores. Hay situaciones en las que me llegó a pasar que yo fui el que cometió el error, yo fui el causante de tal suceso y que yo no lo aceptaba. Entonces, justo ese punto es muy difícil para muchas personas. Eso lo llegué a trabajar mucho tiempo. Actualmente ya no me pasa o no me ha pasado muy seguido como anteriormente me pasaba, del aceptar mis errores, porque tanto me llegó a pasar como laboral, como sentimental, como con mi familia, como con amigos. Que yo creía que lo que yo estaba haciendo estaba bien, pero por dentro yo sabía que estaba mal. Es cuando tú sabes que estás cometiendo ese error, pero no lo aceptas. Hay que manejar un poquito esas vibras con nosotros mismos. Y bueno, dentro de todos los puntos que estoy hablando ahorita, es nunca, 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 nunca dejes de sueñar. Los sueños, hay algunos que se vuelven realidad. Obviamente tienes que trabajar para que se vuelvan realidad. Obviamente tienes que seguir soñando, seguir atrayendo. Yo soy mucho de las personas de las que piensan en la ley de atracción. Lo que deseas lo vas adquiriendo poco a poco. A lo mejor y muchas veces no llega como esperabas, pero llega. Y hay ocasiones en las que pues en verdad no llega, pero tú sigues trabajando y sigues manteniéndote con esos sueños. Y poco a poco, en verdad, a lo mejor y no cumples uno, pero se van sacando otros, ¿no? Entonces eso me pasa justo ahorita con el canal. Yo en mi vida, en mi vida pensé en ser youtuber, en pues dedicar parte de mi trabajo en esto, porque pues no es al 100% ahorita YouTube. Todavía no, esperemos un futuro si se pueda. Pero la parte de trabajar en diferentes ámbitos, ir conociendo a la gente correcta, manteniendo esos sueños. Por ejemplo, uno de esos es el viajar a Corea. El viajar a Corea por la máquina de baile. Como muchos saben, si me siguen desde hace mucho, saben que me gusta la máquina de baile. La máquina de baile es de Corea. Entonces uno de mis sueños era ir a Corea, visitar, conocer el país. Y bueno, pues en el ámbito de la máquina era representar a mi país, representar a México. Desafortunadamente no se pudo, en las etapas donde pudo haber sucedido ese sueño. Pero a final de cuentas, en un futuro después, gracias a ese juego conocí a las personas correctas. Y gracias a eso me llevaron hasta allá. Y fue una de las experiencias más increíbles de mi vida. Conocer un país que yo quería. Y aparte todo pagado, porque fue por parte de trabajo. Digo, tiene sus implicaciones ir con trabajo, pero eso no dejó, no impidió que yo siguiera conociendo más un poco de lo que yo quería del país. Y después, visitarlo nuevamente por parte del trabajo fue, wow, increíble, ¿no? Entonces fue una experiencia fascinante. Y no solamente eso, sino salir del país y conocer a la gente, conocer las culturas. Perdón, amigos extranjeros los que me ven, pero el conocer otros países me llegó a amar más mi país, amar más México. Independientemente de las circunstancias, las situaciones, yo amo mucho México. Y bueno, es una de las razones, es ese punto, ¿no? Del soñar, del querer conocer otras culturas, del salir y trabajarlo. Porque eso es muy importante. Si tú quieres realizar un sueño, no sé, de hacer un restaurante, por ejemplo. A mí, cuando yo trabajé aquí en este restaurante, yo decía, yo quisiera llegar a tener uno igual. Porque está muy bonito. Digo, ahorita ven un poquito del fondo cómo es, pero ver la evolución de todo este complejo, de todo esto, era parte de mi sueño también. Era parte de que yo algún día quiero tener esto, ¿no? Y hasta la fecha sigo teniendo ese sueño de poder tener un restaurante, poder tener una cafetería, poder tener un bar. Ese es uno de mis sueños. El conocer otros países también sigue siendo muchos de mis sueños. Tengo muchos países que me faltan por conocer y espero pronto hacerlo. Entonces, volvemos al punto del no dejes de soñar. Es porque en esa etapa tenemos muchos brincos, tanto laborales, tanto sentimentales, que hay veces hay personas que nos hacen caer y nos hacen dejar de creer en nuestros sueños. Entonces, yo diría, no lo hagan, sigan soñando, sigan trabajando y trabajen para que se vuelvan realidad. Y bueno, ahora voy a contradecir un poquito al nunca dejes de soñar. Que bueno, esto lo aprendí de un actor que se llama Odín Duperón, que su metodología, a mí me fascinó. Su forma de pensar me encantó y cuando vi uno de sus videos y que actualmente estoy esperando a que nuevamente se abran los teatros para poder ir a una de sus obras, es el pide y se te dará. Yo creo que mucha, mucha gente piensa eso y no es correcto. El pide y se te dará, pide y se te dará, pide y se te dará y pides, 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 pides y no te da, te decepcionas, te traes. Pero es que no solo se trata de pedir. Lo repito como en los sueños, se trata de trabajar. Trabajar, ¿qué quieres hacer? Trabajar en la parte de que quieres ir a algún lugar. Tienes que trabajar para ahorrar y poder ir a ese lugar. Si tu trabajo te da la oportunidad de viajar y poder conocerlo, ah, bueno, pues haces una estrategia para que tu trabajo te mande a ese lugar, ¿no? Y hay veces que la haces y no te lleva porque también llegó a pasar. Son cosas que tienes tú que ir trabajando en tu vida, en tu persona. Digo, no siempre tienes que pedir y se te dará. Tienes que trabajar principalmente. Eso lo he aprendido en muchos años y últimamente más porque justamente este es uno de los medios en los que, les repito, yo nunca pensé llegar a estar aquí. Y ha sido increíble toda esta experiencia. Retomamos esa parte del pide y se te dará. Tienen que trabajar. Lo fui aprendiendo a base de chingadasos y, bueno, pues ahora estamos en el lugar en el que estamos, estamos trabajando y seguimos trabajando para poder tener aún más, ¿no? Pero imagínense el saber todo esto a esa edad. La verdad es que también hay una parte que ahorita, pensándolo bien, si yo se lo dijera a mi yo de 20 años, todo esto que les estoy diciendo, sinceramente no me pelaría y me mandaría yo a la fregada, ¿no? Y, bueno, ya por último, por último, otro de los consejos que yo me daría a esa edad es ahorra. Para mí fue muy difícil. Yo apenas hace algunos años empecé a tener ciertos ahorros, a tener para gastos, para viajes, para cosas. Justamente pasa lo de, al principio, lo de la epidemia, que dice no puedes salir, no puedes viajar, no puedes hacer nada de esto. Entonces nosotros estábamos acostumbrados a que el blog era como salir un poquito con nuestros amigos aquí y allá y de momento, pum, a la casa. Sí es un cambio muy fuerte y entonces igual muchas personas se quedaron sin trabajo. Muchos lugares como este cerraron durante un tiempo porque no les permitían, ¿no? Al final de cuentas es una situación un poco difícil que, pues, lo principal es ayudarnos y apoyarnos todos, ¿no? Pero independientemente de eso, ahorrar para lo que sea, si te quieres comprar un celular, si quieres hacer un viaje, si quieres comprarte algo personal, una playera, unos zapatos, unos tenis, una gorra, una playera, lo que sea, siempre trata de ahorrarlo, trata de aprender a dejar cachitos y no importa que sea un peso, diez pesos, cincuenta, cien, digo, entre más, mejor, ¿no? Pero lo que puedas es muy importante que lo aprendas a hacer porque en un futuro te va a ayudar como lo que ha pasado en esta situación. Si muchos que tuvimos ahorros los tuvimos que estar gastando, pero nos estuvimos presionando en el que ya me quedé sin comer, ya no pude pagar la renta, ya no pude evitar muchas cosas, ¿no? Gracias a esos ahorros que aprendí a hacer, aunque últimamente, pero, pues, ahí se dio. Y, bueno, pues, amigos, espero que les haya gustado este video. La verdad es un video muy diferente al que comúnmente estamos haciendo, pero, bueno, y de igual manera seguimos recomendando lugares. De verdad yo les recomiendo que si están por esta zona de Teotihuacán, Tepexta, y todo eso, vengan a darse una vueltecita. Vengan a tomarse una cervecita, vengan a echarse una comidita por aquí. La verdad, el chef o el cocinero cocina súper rico. Y aquí viene la pregunta para ustedes que igual se los voy a dejar en uno de los comentarios y ahí ustedes respondan. ¿Ustedes qué consejos se darían a los 20 años? Y los que están a los 20 años, ¿en dónde les gustaría estar en ese momento que vean esta pregunta? Y, repito, trabajen para que pronto puedan estar en el lugar donde quieran. Así que amigos, nos vemos en el próximo video y muchas gracias por todo. Abrazos, saludos y síganse cuidando. Saludos. 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 Saludos.